Ahora sí que va a llorar, eh, se viene, se viene Pedro Prepara clip que Traclor llora y le acaban de decir que aparenta 23 Espera Voy a intentarlo, vale Voy a intentar llorar Pues a mí me parece de 89 Con un DLC El que tenga, evidentemente A ver ¿Cómo que somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Cómo que soy yo? Ay, para, me está dando miedo esto Me damos más rollo La cama amarilla Hace merda de arañas Cuando te encuentras una que no es tuya No, 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 mierda Te levantas por la mañana y te encuentras el... ¿En serio, tío? ¿Me las tiro adentro? El interior de Traclor en el baño, pues... ¡Oh! 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 ¿Qué coño es eso, tío? Tormando, no puedo... Míratelo bien A tomar por culo ¿Por qué pasa todo el mundo? Todo el mundo pasa a la mierda Porque se empieza a quedar a moverse ¡Socorro! 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 ¡Aquí está! ¡Uff! No, tío, no puedo quedar aquí ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡No puedo morir aquí, puta vida! No tenemos ningún mega No No es que tengamos mucha gente Pero en megas no hay ninguna Bueno, a veces vienen 15 La prioridad que tiene su propia 10 o 12 pero muy bien avenidos Y todos nos queremos mucho Gracias, mega Gracias, mega tío Eres buena persona ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ha sido el salto más patético Que he visto en mi vida ¡Que viene fan en cargo! ¡Joder! ¿Cómo me está dejando, tío? ¡No! ¡No! ¡Mi puta vida, tío! ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco! Espera, espera, espera ¿Qué bueno? ¿Ya empiezas tú o empiezo yo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco! 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 ¡Qué asco, tío! ¡Loca! 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 ¡Loca de mierda! ¡Ay, tasea! ¡Me va a matar, sabes! ¿Lo sabéis, no? Que la loca me va a matar ¡La loca me va a matar! ¡Loca! 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 ¡Estunea un poco, no? ¡La... Si que estunea, sí! La espada de madera estunea ¡Veita loca! ¡Me mató! ¡Igual, igual! ¡Ahí están! Uff, no, no, no Joder, puta No, 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 no No, tío, no, no, no No, puta, tío No Calambo Claro que sí, pero... Voy a dejar para el principal hasta las 22.20. Son las 22.26, Ryder. Hasta las 23.20... Pedro95S, Pedro95S, hasta las 23.30... Pues callarte, de verdad. Pedro sí, Pedro no. ¿Qué hago yo, tío? Me largo. Me sorprendió y no... It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Oh, sí! Joder, gilipollas, que justo me has pegado, tío. Hasta he mirado para... ¿Lo ves? Soy Shobar. Tengo resaca, joder. La cabeza me va a explotar. Me he pasado con los piercings, maldita sea. Tranquilo, Shobar. Yo te protegeré. Soy Dova. Recuerda. Tómate un gelocatil. Y un buen... ¿Cómo se llama? El licor ese que tomáis ahí en Argentina. Y un buen vaso de peltre. Es un poco amargo, pero te va a gustar, Shobar. De acuerdo, Toma. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Silencio. Silencio, joder. Ya está bien de tanta chichara. Estamos en un juego de miedo. No. Pero… O... silencio,… Gracias por ver el video